y bueno mis amigos venimos a conocer esta playa acá tenemos a nuestra espalda lo que es el río lempa y esto lo vamos a mostrar la verdad pues nos venimos a perder veníamos con rumbo hacia el caserío las perlitas y pues venimos a dar aquí el caserío el tamarindo allá al fondo nuestra espalda está un puente de hamaca peatonal y aquí al otro lado del río ya es la nueva concepción ya echa la tenango este río divide santa ana echa la tenango pero ya te vamos a ir mostrando este lugar hermoso que tiene acá el salvador de carambola pero si no es así no venimos a conocer la verdad pues coméntanos qué recuerdos tienes acá de esta zona caserío el tamarindo del municipio de texitepeque santa ana acá tenemos el puente peatonal allá al otro lado al frente en ese cerro ya es la nueva concepción este río lempa es el más caudeloso de acá de santa ana de el salvador estamos viendo que el amigo ya van a moto esta playa para fecha de vacaciones se llena allá están nuestros amigos dentro del vehículo y aquí estamos pegando en el baño de la moto amigo en el baño calidad es verdad que el otro lado ya es el tenango llena nueva así se baña la moto en el salvador amigo nada que cargo es va eso allá en texi en la ciudad pero en el río lempa así se baña amigos en calidad con quien tenemos gusto amigo marcos marcos marco sierra mucho gusto amigo verá que esta playa se llena para la fecha de vacaciones bastante va chula este río si está bonito acá andan algunas familias ahí están un vehículo al fondo hay otras familias al fondo de una pareja la verdad el lugar está súper hermoso quizá los de adn aventures allá vienen aquellos de chalate mirachele vamos a ver si nos acercamos por ahí vamos a practicar aquí con nuestro canal hermano adn aventures podcast vamos a ver qué impresiones nos dan ahorita mirar pero lo que nos llama la atención que éste sí fue pura carambola eso estábamos hablando ahí nosotros en nuestro vídeo ajá que salió de improviso el venir aquí y quizás pues bueno como dice que las cosas no planeadas a veces salen mejor que las planeadas sí porque la verdad yo te soy sincero vine hace unos diez años quizás más o menos bueno de hecho por aquí mismo ajá pero no subimos hasta aquí a donde nosotros estamos nos quedamos más abajo y allá abajo como que se reduce un poco más el río y aquí si se ve más ancho y se ve bastante ancho pues ya está bien adecuado como para darse el chapuzón si la verdad que si esta país en casa llena para las vacaciones donde es este la poza del oso las dos se llenan de hecho acá dicen que viene mucha gente de chalatenango porque al otro lado es chalate entonces el chalateco quiere ir a las playas de allá de santana dicen entonces se vienen para acá y los que venimos de santana quizás nos queda más cerca ya la poza del oso por allá nos quedamos y ahorita nosotros va si está algo lejito va entonces ahorita por ley tenemos que aprovechar va si sí y darnos el chapuzón que es lo que a nosotros nos gusta va siempre que salimos a lugares así rodeados de bastante naturaleza y agua cabal cabal excelente estamos viendo otro detalle el amigo ya está lavando la motocicleta en el río pero también estamos apreciando que los amigos del pica porque el pica lo tienen adentro del río aquí un poquito lejos nos vamos a quedar pero lo que están haciendo es lavando el pica así se lavan los pica acá en el salvador aquí no es como una ciudad que vamos a ir a un cargo así todo eso no mirá chel están lavando el pica y el pica está adentro del río así es la tradición aquí en el salvador chulada esta playa playa el tamarindo cantón el jute nos dijeron y caserío el tamarindo riquísimo el agua mirá chelé fresquita ahorita con este calor cae exquisita ahorita el agua esta bañadita y coméntanos si ya conocía esta playa playa el tamarindo la verdad podemos decir que queda un poco metida lo que es esta playa pero si está está bonita esta playa la recomendamos la verdad la verdad hay al fondo los amigos del canal adn aventures para acá vienen ahorita pero que te puedo decir chelé te olvida mirá chelé aquí vienen ya los amigos de adn aventures del otro lado vienen de la nueva vienen ahorita va de chalate vienen ahorita haciendo practicando para el paso del hombre están ahorita va el río lempa el río lempa aquí estamos más de cerca ahí están los amigos lavando el vehículo así se lavan los vehículos ella ya está firú esta mañana firú me andan con la mascota si si ahí están los amigos lavando el vehículo acá como estamos en el salvador les vamos a mostrar los lavaderos eléctricos aquí ya son eléctricos aquí en el salvador va mirá chelé estos son los lavaderos eléctricos mirá chelé aquí viene la familia esta piedra vienen a lavar no querés creer ahí viene la familia mira chelé ahí traen todas las ropitas a lavar mira traen los las garrafas agarrarán esta zona quizás no tiene agua potable porque la familia buenas tardes estamos viendo que aquí en este lugar como se lava la ropa va este lavadero público pero un lavadero eléctrico a este de monedas aquí si no le echamos la moneda no podemos lavar esto solo en el salvador eso solo en el salvador está la amiga arriba arriba de la silla ve ahí está la amiga arriba de la silla va ahí me está modelando la amiga va va ahí está la amiga ahí estamos modelando ve así en el salvador ah porque estamos en tiempos de sequía verdad mire madre pero verdad que lavarropa viene y en cual lavadero va a lavar en este va en este va pero traiga la moneda porque si no lo puede lavar va sin moneda ah sin moneda vaya porque yo estoy diciendo que es eléctrica este este lavadero manual así manual a puño vaya entonces me está diciendo que no es eléctrico yo aquí le estoy mostrando el lavadero eléctrico de aquí el salvador aquí está la familia mira ahí traen todos los los cántaros todos los cuchumbos porque estamos en tiempos de sequía aquí no hay agua pero ya vamos a ver si platicamos por ahí con la amiga y una familia más que viene por acá a disfrutar de este rico río río lempa y a llenar los cuchumbos de agua a lavar su ropita la verdad esto es una belleza aquí en el salvador no sé para qué te fuiste para el norte chele aquí estuvieras mira chele lavando ropa estuviera aquí mira chele agarrando agua estuviera aquí mira allá tiene que echarle 20 dólares allá este río 35 dólares que paga por dos piezas de ropa allá está la familia disfrutando hola 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 mucho gusto allá está la familia disfrutando mira chele mucho gusto ve ahí están los amigos disfrutando del río lempa va amigo vaya y allá en Estados Unidos que ni bañarse puede en los ríos porque puro como que es hielo es no sé qué estás haciendo en los Estados Unidos acá estamos con la madrecita que viene a lavar aquí se hace este ahí está el lavadero eléctrico ya le he hecho la moneda verdad ah ya le he hecho la moneda vaya le he hecho la moneda es que estos son eléctricos aquí en el salvador sí y ahí está que allí hay que venir uno a allí llena la quebrada ajá pero esa quebrada son lo que vale de invierno es de invierno y por allí mismo hay algún lugar donde sea de agua caliente ah el agua caliente es allá por Jute ah es por el Jute es por Jute ah ok pero eso es antes de llegar acá verdad ah eso es antes de venir aquí sí antes de venir aquí ajá mire madre y usted desde donde viene madre yo vengo de las Negritas de las Negritas casualmente para allí vamos fíjese ahí vengo yo con quien tenemos gusto madre con María Alicia Morales María Alicia Morales mucho gusto de García de García mire madre y allí en el caserillo las Negritas no hay agua potable pues allí no hay agua potable tienen un pozo un pozo de ahí un pozo de jajucha le ponen bombas ajá tiran el agua a un tanque que tienen al lado de arriba ajá y allí tiran el agua para el lugar ah de verdad yo no tengo esa agua usted no tiene no yo no por eso viene el lavadero eléctrico por eso vengo aquí ah que bien que bien ajá cada cuanto viene usted a lavar acá madre aquí estuve antier antier vino antier estuve aquí ajá y yo vengo a lavar estas colchas porque me tienen una cipota en el hospital Rosales ajá en el hospital Mujer San Salvador hasta allá mañana tengo que ir hasta allá de verdad tengo que laver ajá le comprendo sí por eso hoy me vine a lavarle la ropa a ella no porque yo mi ropa la traje en tía ajá que bien que bien y algún saludo para los amigos que se encuentran allá lejos ajá para todos los que están allá en tierra lejana ajá que Dios me le bendiga y me le guarde excelente para todos y coméntenos el caserío negrita que nos puede hablar de ese caserío especialmente a ustedes por venir a visitar el salvador excelente chula este lugar va sí sí es bonito y el caserío negritas es muy bonito ajá a nosotros nos gusta allá hay escuela pública iglesia católica hay iglesia católica hay iglesia evangélica ajá y hay muchas cosas una tienda aquí está otra aquí ah que bien una tienda más bajo ah que bien el dinero allí se gasta como ustedes lo quieran gastar ah que bien porque hay tiendas abunda como gastarlo abunda como gastar ajá y como ganarlo también como ganarlo cuesta porque no hay como ganar ajá es bastante limitado sí como para nosotros las mujeres verdad recuérdese que no hay no hay forma de ganar verdad ajá que es la forma de subsistir ahí económicamente para los que viven allí en las negritas pues mire hay muchas necesidades ajá empezando con el agua fíjese sí empezando con el agua empezando con víveres porque hay mucha gente que llega a las negritas y trae un montón de cosas a repartir ah de verdad tienen traen canastas les traen aceite jabón y todo ajá mucha gente que sale favorecida ah que bien pero algunas no verdad no algunas no ajá porque hay mucha gente que si sale favorecida a quien le comprende pero algunas no tienen no tienen la mayor parte de personas ahí en las negritas se dedican a la agricultura ganadería a la agricultura y en el caso de las mujeres madre nosotros a la cocina únicamente amas de casa sí a cuidar niños a cuidar a los niños a los nietos a los nietos y hijos de uno ajá eso se tira uno ajá que bien porque no hay esperanza o sea que más que todo la oportunidad es para el varoncito sí pero para el esposo para los hijos así ajá es la subsistencia de esta zona sí la agricultura y la y la y la 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 ganadería sí hay ganadería allí sí hay ah que bien ajá bueno ha sido un gusto madre vaya igualmente muchas bendiciones y feliz día en su día de las madres vaya muchas gracias bendiciones ay cuídense ustedes también gracias igual gracias por tener el honor de venir a El Salvador verdad no el honor es nuestro visitar estos lugares hermosos ah pues sí sí muchas bendiciones madre vaya igualmente cuídense ustedes